Juan, estábamos aquí sentados, riéndonos juntos, hermano, de ver en directo al ferreiro. Juan, a ver quién se ríe primero, mirándonos tan fijamente, follando con la cama enfrente y el suelo mojado. Y ahora, soy solo el despojo del hombre, que vas a llevar a la iglesia, y el suelo está seco de pena. Y ahora, los niños te llaman pobres, y dudas si seré un buen padre, cuando antes querías pareja. Hace un año, cortabas mis uñas, decías, que martes vistes y me invitas, al trago más largo del mundo. Hace un año, cortabas mis uñas, y me invitas, y me invitas, y me invitas, y me invitas, y me invitas. Te he visto diciendo lo mismo, a un tipo más guapo en gran vida. Y ahora, cambiaste tu punto de vista, y me invitas, y me invitas, y me invitas, y me invitas, y me invitas. Para levantarme, me invitas, y me invitas, y me invitas, y me invitas. Y yo soy un año Un año Un año